El hilo rojo puede romperse. Se dice en la creencia oriental que hay seres que están unidos por un hilo rojo y sistemáticamente se encuentran en la vida. Pero lo que uno observa es que sistemáticamente se encuentran en la vida pero no les funciona una relación madura, de buena comunicación espiritual, con un equilibrio emocional. Generalmente son relaciones de mucha pasión, de mucho poder energético, especialmente sexual, de mucha obsesión. Y al poco tiempo como esa relación no logra una estabilidad, una madurez, porque ninguna de las dos personas es madura. Porque son generalmente personas que están en constantes crisis en la vida, se separan. Y lejos el uno del otro no pueden vivir. Entonces se vuelven a encontrar primero todo pasión, toda energía, después otra vez en lo mismo de siempre y sistemáticamente se dan esos encuentros en la vida. Esos encuentros en la vida se dice que se dan por el destino, por un hilo rojo. Y yo te digo que se dan porque no hay crecimiento interior, porque no hay conciencia. Conciencia para ver con claridad que si alguien no te hace bien y vos le diste dos, tres, cuatro oportunidades en la vida y la persona no cambia, sos vos el que tenés que empezar a cambiar. Y nosotros tenemos el poder de cortar cualquier hilo rojo. Cortar con nuestra decisión, con nuestra conciencia. Yo no sigo el juego de la creencia de que tengo un hilo rojo y estoy destinado a una persona que evidentemente no me puedo hacer feliz. Ni yo puedo hacer feliz a esa persona. Porque falta inteligencia emocional, porque falta sincronía, porque no hay compatibilidad. Si hay mucha conexión, si hay mucha energía sexual, mucho deseo. Pero eso no alcanza solamente para una relación de amor y éxito. Entonces claro que se puede cortar un hilo rojo con tu decisión consciente de madurar y apartarte. Y si vos cambiás tu estado vibratorio, te vas a deshacer de la obsesión que te lleva, que no es el destino ni es el hilo rojo. Es la obsesión, porque somos poco conscientes, que nos lleva otra vez a la cama con la misma persona. ¿Para qué? Para lo mismo de siempre. Y además cuando se encuentran sistemáticamente personas con el hilo rojo a lo largo de la vida, engañan a sus parejas del momento presente. Hay engaños, hay traiciones. Entonces por encontrarnos nosotros, porque creemos que tenemos un hilo rojo y nunca llegamos a nada como pareja, terminamos hiriendo, lastimando, no haciéndonos responsables por las consecuencias de las cosas que hacemos. Entonces sí, el hilo rojo se puede cortar con una decisión consciente, con un elevar la vibración. Esta persona no me hace bien. Esto es una obsesión en donde yo estoy alimentando una obsesión y ese malestar con una persona, porque ese estar mal con alguien, solo encontrar a alguien de vez en cuando, o en distintos momentos de la vida, para tener una relación poderosa, jurarnos amor, vivir una gran sexualidad y después nada. Después hacernos daño. Todo eso no te sirve para evolucionar como persona. Eso pasa porque no hay conciencia, que pasa sistemáticamente lo mismo. ¿Por qué no somos compatibles? Sí, pero yo me siento conectado a esa persona como nunca antes. Eso lo decís porque te deja llevar por tus emociones, por tus hormonas, por sensaciones, y no porque tenemos una mirada consciente. Si hubiéramos una mirada consciente, haya hilo rojo o no, vamos a elegir una persona en ese nivel de conciencia, que sepa hablar, dialogar. Donde haya sincronicidad, donde tengamos un amor holístico, mental, emocional, físico, espiritual, en todos los niveles. Y si vos tenés un amor holístico y sos consciente y vas con una persona así, es lo mismo creer que tenés un hilo rojo o no. Porque uno no va a tener una pareja exitosa simplemente porque uno cree que tiene un hilo rojo que te ata a tal persona y vos no te podés despegar. Y con esas formas de creer nos programamos. Nos programamos para seguir poniendo tiempo, energía y vida en una persona que no nos puede hacer feliz. Ni nosotros podemos ser felices. Porque no somos compatibles. Porque si fuéramos compatibles ya hubiéramos sido felices. Ya estaríamos bien. Y estoy hablando de parejas que lo han intentado cuatro o cinco veces a lo largo de los años. Entonces hay mucho material en redes sociales en donde se tiende a idealizar y a romantizar toda esta cuestión del hilo rojo. Y abajo en los comentarios ven como las personas sufren. Para ver los comentarios de las personas. Yo tengo un hilo rojo con una persona. ¿Siempre nos reencontramos? ¿Siempre nos va mal? ¿Cuándo nos va a ir bien? Quizá nunca. Porque tu creencia te está limitando. Porque abrir la mente no es creer cualquier estupidez, idealizar, romantizar. Abrir la mente es decir, me doy cuenta que esto no va. Y no nos va bien porque nuestra relación solo está basada en la creencia del hilo rojo, en una gran conexión sexual, en una obsesión, en una atracción. Y que no me va bien con nadie. Y como no me va bien con nadie siempre vuelvo a la persona del pasado. Entonces, estas cosas no son fáciles de verlas. Porque hay mucho material, mucho video donde se idealiza. Hilo rojo, llama gemela, almas gemelas, personas especiales, ¿no? Mucho, ¿cuántos videos de la temática personas especiales? Esta es mi persona especial. Si es mi persona especial, ¿por qué no vuelve a mi lado? ¿Por qué no me ama? Y sigo esperando y esperando porque es mi persona especial. ¿Y de dónde salas con la creencia de tu persona especial? Porque yo lo siento. No basta con sentirlo. Persona especial cuando los dos coinciden energéticamente en un determinado nivel de conciencia. Los dos nos elegimos como personas maduras, conscientes, en una sincronía. Estamos en sincronía en el mismo tiempo de nuestra vida. Ahí te puede dar buen resultado. Y hasta si vos crees que es tu persona especial, tu llama gemela, tu flama gemela, tu hilo rojo y todo lo que vos quieras creer, te va a funcionar, no por la creencia, sino porque ustedes están haciendo las cosas bien día a día. Pero puede ser que un gran amor en este momento no esté preparado para amarme, Rodrigo. Sí, puede ser. Puede ser que esté dentro de más tiempo preparado luego de haber hecho una determinada experiencia vital. Sí, es posible. Es posible. Pero las cosas hay que verlas como son. No sabemos cuánto puede tardar ese gran amor en evolucionar y sigo a evolucionar. Mientras tanto, tenemos vida. Tenemos que vivir, tenemos que generar proyectos. No estancarnos esperando a alguien que quizá puede reaccionar en cinco años. Y no antes, porque son otros tiempos. Entonces, lo importante es seguir mi camino, seguir mi vida, ver qué proyectos tengo. No, me cruzo de brazos a esperar porque me voy a estancar. Y de pronto, dentro de cinco años, esa persona vuelve, pero yo qué hice cinco años. Esperar. No evolucioné, no crecí, no maduré. Y vuelve esa persona con una energía fantástica. Y en todo caso, ¿qué tengo para ofrecer yo? Si lo único que hice es esperar. Esperar. Años esperando. ¿Y para qué? ¿Qué hiciste con el tiempo vital? ¿Evolucionaste? ¿Creciste? ¿Dónde estás poniendo tu energía? No, solo estoy esperando el gran amor de mi vida que volvió o volverá dentro de cinco años. Pero eso no es amor, eso es actuar en un nivel poco consciente. Entonces, cualquier contrato que usted sienta de almas, lo rojo, cualquier creencia que usted tenga que sea real o no, que usted se sienta atado a una persona. Si a esa persona no le hace bien, usted puede quebrar cualquier contrato, cualquier lazo energético, tomando la decisión consciente de terminar de una buena vez algo que no sirve, algo que no es. Desconectarse energéticamente y empezar a poner la energía en tu proyecto vital.